En otras comunidades el desplome es mucho más acusado. En Navarra ha sido del 40%, en Cantabria del 33% o en Aragón del 43%. Además, una de cada tres ventas en España durante el mes de septiembre se realizó en la Comunidad de Madrid. Según los responsables regionales, la subida del IVA ha sido uno de los factores claves en la disminución del consumo. Lo cierto es que las matriculaciones se han hundido en casi todas las regiones y solo se mantienen estables en la Comunidad de Madrid. En el acumulado del año, la región también lidera la clasificación con un incremento del 32% hasta concentrar casi un tercio de las ventas en toda España.